El mundo de Ark va a volver a revivir en dispositivos móviles chicos y es que tenemos una nueva entrega para este videojuego en dispositivos móviles chicos Y en este video te vamos a contar todos los detalles de lo que se sabe, de lo que ya fue revelado de forma oficial No especulaciones, no comentarios, sino noticia oficial chicos por parte de los desarrolladores de Ark Survival chicos Pero la edición Ultimate Survival va a estar llegando a dispositivos móviles, así es amigos míos Un videojuego que a muchas personas les ha encantado a lo largo de la historia por ser uno de los favoritos juegos de supervivencia Y en móviles chicos tuvimos una entrega, tenemos una entrega, pero que actualmente no está disponible para todo el mundo Este tampoco creo, pero amigos míos una nueva entrega va a estar con nosotros de Ark Survival chicos Para mí, el mejor juego de supervivencia que ha podido existir a lo largo de la historia Tanto para dispositivos móviles como para computadoras, por supuesto que sí, consolas Así que amigos, vamos a ver todos los detalles que tenemos sobre este nuevo videojuego que va a estar llegando a móviles Que por cierto existe ya en consolas Pero bueno chicos, empezamos de inmediato con la información Estamos nada más, nada menos que en la página oficial de Ark Ultimate Survival Edition Chicos, en esta ocasión se ha revelado hoy, hace apenas unas horas El lanzamiento de este videojuego para los dispositivos móviles Android y iOS Va a estar en ambas plataformas chicos Y el comunicado dice lo siguiente Wilkart se complace en anunciar que Ark Ultimate Survival Edition llegará a los dispositivos móviles Esta es una nueva adaptación portátil de Ark que llegará tanto para iOS como para Android Está previsto su lanzamiento para las vacaciones de 2024 amigos míos Y es una enorme aventura de dinosaurios para dispositivos móviles Que incluirá el juego original para PC a gran escala Más todos los enormes paquetes de expansión de Ark Chicos, a finales de 2024 vamos a tener el videojuego original chicos Y los paquetes de expansión de los que tenemos para allá Vale, no todos, creo que no todos Pero sin embargo vamos a tener el juego en dispositivos móviles chicos A finales del 2024, no en el 2028, no en el 2030, no quien sabe cuando Ya nos dieron una fecha de lanzamiento amigos míos Así que vayan preparando su bolsillo para comprar un buen teléfono Si es que no lo tienen Y si lo tienen vayan preparando para comprar uno más potente todavía Porque vamos a ver si nos dicen los requisitos mínimos chicos Por acá nos dice lo siguiente Diseñado y desarrollado por Grove Street Games Ark Ultimate Survival Edition Para los dispositivos móviles Es la misma experiencia de supervivencia en línea Que contienen las versiones para PC y consola de Ark Yo no puedo creer esto chicos Trajeron el mismo videojuego a móviles Bueno, lo van a traer Esto va a reventar, esto va a petar, esto va a explotar Yo ya vi mis dedos quemados jugando este videojuego chicos Con todos los gráficos y las características intactos Incluido mundos gigantescos para explorar, domesticar y entrenar Más de 150 dinosaurios y criaturas primigenias Participar en dinámicas tribales multijugador Y por supuesto fabricar y construir El título se lanzará inicialmente con el mapa de expansión de Ark Island Y Stored Hair Con todos los mapas disponibles a finales de 2025 Amigos míos, esto es increíble Es una muy buena noticia Actualmente existe un Ark Mobile Vale, pero pues todos sabemos de que no todo el mundo lo puede jugar Pero ese videojuego es la tremenda cereza del pastel chicos Es increíble Yo de hecho en mi canal principal subí video de ese juego Y es una belleza chicos, es una auténtica belleza Y si ese Ark Mobile actual es buenísimo Yo no me quiero imaginar este amigos Cómo va a llegar esto a móviles Es increíble Dice por acá que el juego va a utilizar enormes mejoras de motor gráfico Que es el Unreal Engine 4 Lo que ofrece una aventura expansiva que cabe en la palma de tu mano chicos Esto lo afirmó Thomas Williamson Director ejecutivo de Grave Street Games El que crea Ark Mobile chicos Poner toda la colección de mapas en Ark en un juego portátil Ha sido una gran petición Y estamos trabajando para ofrecer una expansión increíble chicos Pero a mí lo que me importa es que lo traigan a móvil A ver si es con un solo mapa Pero es que lo quiero ya Ark Ultimate Survival Edition Está completamente actualizado y optimizado Con todas las mejoras realizadas desde el lanzamiento del juego original en 2015 Madre mía En Ark los jugadores están Varados, nudos Congelados y hambrientos en una isla minteriosa Donde deben cazar, cosechar, fabricar, cultivar Y construir refugios para sobrevivir Esto es mejor que Minecraft chicos Usen habilidad y astucia para matar, domesticar, criar, montar Los dinosaurios y las criaturas primigenias que viven en Ark Desde las islas primigenias Hasta las futuristas cámaras tecnológicas de una nave espacial interestelar Todos los entornos extensos están aquí Para que los conquistes Y ya sea pues en línea o en modo para un solo jugador Madre mía chicos Esto ya se puso buenísimo Vamos a ver si hay los requisitos mínimos De momento no encuentro los requisitos mínimos Pero cuando ya se vaya revelando más información Por supuesto que en este increíble canal La vas a tener amigos Así que vayan suscribiéndose de inmediato Si te gustan estos videojuegos de supervivencia Actualmente voy a estar subiendo uno Que sale dentro de poquito Es el Crisis X y luego subiré Y cualquier otro videojuego de supervivencia Que nos guste chicos Porque la verdad es que a mí Es el título que más me llama la atención Así que chicos Pendientes a este título Porque cuando salga Ay Dios mío Va a reventar internet Y mi dispositivo también Y bueno chicos Vamos dejando por aquí la información Ya sabes que si te gustó Dale un buen like a este video Comenta Que te pareció toda esta información Y que opinas de este videojuego Que expectativas tienes Y por supuesto Comparte el video con todo el mundo Porque es que este juego La va a reventar Y lo digo de verdad Hasta la próxima chicos Como siempre Un saludo y un abrazo Para todos ArcSoy Bible chicos Ya quiero que sea finales de año